Un aficionado del Celtic de Glasgow de 25 años resultó herido tras caerse desde uno de los puentes que cruzan el antiguo cauce del río Turia en Valencia mientras intentaba, ebrio, hacerse una selfie subido a una de sus barandillas, según informó la policía local. El suceso se produjo sobre las 18.20 horas, tiempo local, en el conocido como Puente de las Flores, muy cercano al Estadio de Mestalla donde disputaron esa tarde el Valencia y el Celtic de Glasgow el partido de vuelta de los dieciséis agos de final de la Liga Europa. Al parecer, el joven, al subirse a la baranda para hacerse un autorretrato, perdió el equilibrio y cayó accidentalmente a los jardines del Turia, lo que le provocó una herida sangriante en la cabeza. Su estado de embriaguez obligó al personal sanitario y policial desplazado al lugar a sedarlo para trasladarle al hospital clínico, donde fue atendido de la herida.